Seguro que no pasa nada. Seguro que me están obligando a andar a pata porque no va a pasar... Uh, ¿puedo robar esto otra vez? No va a pasar absolutamente nada. Nada en absoluto. Todo va a ir bien. No va a ocurrir nada de nada. ¡Ahí va por Dios, ha ocurrido algo! ¡La salida está justo ahí! ¡Madre mía! ¡Qué fashión! ¿Quién es? ¿Qué demonios? ¡Disco es tú! No me lo puedo creer. Y hablar de ropa... Asquerosa. Primero un rey y ahora una especie de Shogun. Que alguien llame a la policía de la moda, de verdad. Si lo llego a saber, me quedo con los bañadores. Bienvenidos al museo. A lo mejor no me puedo cambiar. Al museo del maestro artista Madalame. El oro con el oro pega... ¡Qué estilo! El museo todo de oro, el traje de oro, las sandalias, los calcetines son de oro. ¡Todo de oro! Tío, hay demasiado ya. ¡Ah! ¿Sensei? ¿Es tú? ¿Sensei? ¿Eres tú? Bueno, tiene la cara pintada de blanco también, lleva maquillaje así, en plan, no sé. Ese atuendo, sí, es hortera a más no poder. Es desagradable ya, es que lo es, es que daña la vista. Esto es todo una gran mentira, ¿verdad? Me da cuenta, Yusuke es alto de cojones, ¿no? O un japonés. Mi atuendo usual, desastrado, no es nada más que una actuación. Además, una persona famosa viviendo en esa cabaña, tengo otra casa, bajo el nombre de una dama, por supuesto. Esto es absurdo, ¿no? En realidad está muy bien pensado. Menudo montaje tienes montado, menuda, menuda, menuda tienes montado. Estoy casi impresionado. A lo mejor si no te vistieras como un mamarracho, a lo mejor estaría un poquito más impresionado. Pero... 7 sobre 10. Estoy casi impresionado. Ha, tanta insinceridad, insin... Poca honestidad. Insinceridad. Si Sayuri fue robado, ¿por qué tenerlo en una habitación de almacén? Y si tenías la auténtica, ¿por qué hacer copias? Porque dinero, Yusuke, así es como funciona el mundo, acéptalo. Si realmente eres tú, Sensei, por favor, dímelo. Chiquillo, ignorante, realmente todavía no lo ves. Cómo más de evidente, necesitan más oro. Necesitas que te muestre más oro para entenderlo. Lo de que robaron el cuadro solamente es un falso rumor que extendí. Y cuidado con los rumores, como nos dice el traje del Persona 2. No entendéis lo que significa, pero... Jugar al Persona 2 y... Todos locos. Eh... Fue todo. Una actuación perfectamente calculada. Eh, tampoco era tan compleja. ¿A qué te refieres? Déjame ver... ¿Qué tal te suena esto? He encontrado el auténtico... El auténtico cuadro, pero no puede... No puede salir al público. Tienes... Puedes quedártelo tú por un precio especial, sin embargo. ¿Cómo te suena esto? Como trato especial. O sea, ¿qué te parece esto como trato especial? Los snobs del arte se lo... Se lo tragan. Y pagan un buen precio. Por ello. No. No. El dinero es el mal. El dinero es el malo. El... El... Valor del arte es puramente subjetivo. Además, esto es una transacción de... Es una transacción de negocios totalmente legítima. Ya, el problema es que a lo mejor alguno de tus clientes puede tener contactos, están típicas mafias rusas, que les encanta el arte, y sabes que hablan mucho entre ellos y esas movidas. Que te van a asesinar, quieras que no, seguro. Se van a dar cuenta de que les has estafado. ¿Por qué es una estafa? Eh... Venderles el Sayuri original y luego lo va a tener todo el mundo en su casa. Así que... No es tan buen plan como crees. O sea, tienes una bomba de relojería. Y puede que lo esté diciendo por la coleta. En tu cabeza. No lo sé. Lo tienes en la mecha ahí ya montada. Pero sí. Que... Cuidado. Aunque dudo que un mocoso como tú hubiera jamás pensado un plan como este ya, pero no te creas que es tan bueno. Porque lo dice el guión, sí, el plan es genial, pero... Ojo, cuidado. Tú continúas. Estás hablando todo el rato de dinero, esto, dinero, aquello. Cuidado, Ryuji. Tenemos un problema y te puedo sacar del equipo. No me estás diciendo que acabarás con este asqueroso museo. Ya, pero es que el dinero... El dinero no dará la felicidad, pero ayuda. Quieras que no. Y refrescos. Dinero y refrescos, no me hace falta más. De hecho, que os den, me voy yo solo a las misiones. No me hace falta ninguno, solo dinero y refrescos. Me supone que eres un artista, ¿verdad? ¿No estás avergonzado de plagiar el trabajo de otros? El arte no es nada más que una herramienta. Una herramienta para ganar dinero y fama. Tú también me has ayudado. Mucho, Yusuke. Dios, realmente me cabrea. Ese es tu profesor. Pero ¿qué hay de la gente que cree en ti? Que creen que eres un maestro artista. Solamente te diré esto, Yusuke. Quiero decir... Si deseas tener éxito en este mundo, te advierto que sea mejor que no te rebeles contra mí. ¿Realmente crees que alguien podrá encontrar... Podría llegar al éxito con mi objeción... Manteniéndoles... Limitándoles. Y pensar que estaba bajo la tutela de este... Hombre desarrollado. ¿Pensaste que te acogí solamente por... Por la bondad de mi corazón? Acoger a... Talentosos, pero... Turbados. Artistas con problemas. Me... O sea, pupilos con problemas. Me permitía... Encontrar... Ah, no. Artistas con problemas. Me permitía encontrar pupilos prometedores y coger sus ideas. Madre mía, que el lío me he hecho yo solo. Después de todo, es mucho más fácil robar el futuro de los niños que no pueden... Que no pueden rebelarse. Que no pueden luchar. Contra ti. No me lo puedo creer. No puedo creerme esto. El ganado. Matan al ganado para su carne y su piel. Esto no es distinto. Es ignorante. Pero ya estoy cansado de esta pequeña charla. De pequeña es relativo. Es hora de que yo... Eres imperdonable. Vestir con chanclas y calcetines. De verdad. Y dorados encima. No importa quién seas. No te perdonaré. Así que así me repagas. Acogerte todos estos años con ingratitud. Con esta ingratitud. Maldito mocoso. ¡Hombres! ¡Desaceos de estos ladrones! ¡Echaos atrás! ¡Qué entretenido! Deje de toalete del estómago. Eso te pasa por beber agua del grifo. Sin mirar a ver. Parece que la verdad es más extraña que la ficción. Parece que la verdad es más extraña que la ficción. ¿Kitawa-kun? ¿Kitawa-kun? ¿Qué cojones estás diciendo? Quisiera creer que no era verdad. Quería creer que no era cierto. Había... nublado mi vista durante tanto tiempo. Mis ojos estaban realmente ciegos. ¡Ciegos! E incapaces de ver al auténtico... Al auténtico yo detrás de este horrible hombre. ¿Y vídeo persona? Persona... Persona... Es evidente que... Por fin has... Entrado en razón. ¿Qué ignorantemente... ¿Qué ignorantemente? Distraste... Desviaste la mirada de la verdad. Una imitación deplorable, sin duda. Será mejor que te deshagas de esa parte de ti mismo. ¡Ajá! 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 Y ahora depilación. Con máscara. Forgemos un contrato. Yo soy tú. Tú eres yo. Somos dos enredores. ¡No! El mundo está lleno de vicio... ...y belleza. Y hacer la típica escena de arañar el suelo y sangrar, que siempre mola. Es hora de enseñarle a la gente cuál es cuál La cosica Muy bien ¡Vamos! ¡Goemon! Porque tenía que ser, no había otra posibilidad Goemon y Shikawa O Shikawa o Goemon, que sería al revés, pero bueno, da igual A lo mejor no me superpega con este hombre Pero da igual Las imitaciones, puede que sean imitaciones, pero juntas crean un gran espectáculo Aunque las flores de la maldad florezcan, que se sepa Que las abominaciones están destinadas a perecer ¡Wow! ¡Esto es impresionante! Ya lo has visto tres veces, gato ¡Ja! ¿Quién te crees que eres? El precio de tu insulencia será la muerte ¡Dónde están mis guardias, matadlos a todos! Porque llevan corazoncitos Los niños Te adoraban como padre El prospecto de tus pupilos ¿A cuántos has pisoteado? ¿Cuántos sueños has cambiado por riquezas? No importa lo que... ¡Ah, mira! Me van a poner lección No importa lo que haga falta Te llevaré a la justicia Eh... ¿Puedes encargarte? Se va mejor que no salgas corriendo Veamos de qué estás hecho Son básicamente lo mismo todas Pero bueno Cuando despierta una persona mola, joder La música se dice que sabéis más Veamos de qué estás hecho Está bien ¿Sabes qué sonrisa más? ¡Oh! Te quiero como persona para mí Tú eras bueno ¡Estás en presencia de Lord Madarame! Arrodillados, intrusos Y es de hielo Este hombre Yusuke He aprendido mucho de ti, Madarame Para poder ver la autenticidad Uno tiene que Ser Desapasionadamente realista Con Goemon a mi lado Puedo ahora distinguir Tu auténtico yo Sin ninguna reserva Goemon mola Esto es lo que me confundía ¿Recordáis que no sabía Lo que eran las gemelas Chico y chica? O sea que eran las dos tías Que no eran Chico y chica Que pensaba que eran Chico y chica Pero es que Yo creo que en las revistas Apareció información confusa Creo que en las revistas O en los artículos de internet Alguno estaba mal Porque yo vi algún artículo Incluso puede que en la página oficial De De persona Porque se veía ya a Yusuke Se veía ya a Yusuke y a su persona Y su persona no ponía Que fuera Goemon Ponía que era otra cosa Y digo Mira el estilo Tiene que ser Goemon Tiene que ser Goemon Y Shikawa No puede ser otra cosa Porque tiene aspecto de Goemon Y ahora resulta que sí Que es Goemon Por eso yo creo que En algún sitio La poca información que vi Yo creo que por accidente casi Porque intenté No ver mucha información del juego Para que me sorprendiera No lo consiguió mucho Pero bueno Alguna sorpresa me llevé Intenté no ver Casi nada de información del juego Lo poco que vi Yo creo que encima lo vi mal Porque digo ¿Cómo no puede ser Goemon La persona de Yusuke? Si mira el aspecto Es Goemon Y es Goemon Así que no sé qué ocurrió El caso es que os tiene que afectar Hielo a alguien De hecho a vosotros Con lo cual Este le debe afectar otra cosa Como yo tengo hielo también Voy a probar Pero no le afecta Ok Tengo Mabufu Lo cual va a ser Súper mucho más barato Al máximo ¿Qué haces aquí, Copa? Tengo Aquí Yafros, cojones Que es más bonito Y jijaja Y puede que incluso Eija Ludocra afecte Eija No le afecta Eija No, evasión No No hagáis evasión Cabrones Evasión es malo No voy a acertar ni una Pero tiene sentido Que su persona Sea Goemon Ishikawa Porque es todo arte japonés Y todo el rollo De hecho más que Goemon Ishikawa Es la interpretación Kabuki De Goemon Ishikawa Que también es arte japonés Y eso te afectará Ahora vamos a ver Que le afecta Al mamarracho del medio Así que Me gusta que haya Goemon Ishikawa En las cosas ¿Te afectará Aji? Vamos a seguir probando al azar No ¿Te afectará corte? Lo dudo muchísimo Pero puedo aumentar La evasión De mi protagonista Esa evasión Va a ser útil De vez en cuando Haré Mabufu A todos los mamarrachos Que van a esquivar todos No, solo uno Y así lo puedo hacer Otra vez gratis Quieras que no Así voy quitando vida Aunque gastando SP a casco porro Y... ¿Qué le afectará Al tonto del medio? Tengo un oído existencial Disparos No, pero quita bastante Me vale Y ahora puedo atacar otra vez Y no tengo más Nada con nadie ¿Verdad? Tengo día Me hace falta Para el zorrete Yosuke Puede que sí Yosuke Pero el gato justo se ha ido Hay que ser desgraciado Puede que le afecte a Garu También como curiosidad El personaje llamado Goemon lleva a Katana Curioso también Puede que tenga una persona Con Garu ¿Te afectará a Garu? No, no le afecta a Garu La respuesta Era efectivamente Y no Ataque físico Me vale Buen trabajo equipo Y tú también En Yosuke Pero conste que Tenemos una norma Para la que te unes al equipo Y es que Todo tu dinero Me lo tienes que dar a mí Como de todas formas El dinero no te gusta Y eso Pues tú me lo das a mí Y ya está Buen trabajo Puños Por subir de nivel Kanjizuke No te arrodilles Que está muy mal visto Oh no Su escudo Su área Su aura De hortería Es tan hortera Su traje Que no me puedo acercar A menos de 10 metros Me está chupando la fuerza Yosuke Has tirado Tu futuro Tu brillante futuro Por el desagüe Vamos a buscar una excusa Para no poder pelear Con el jefe Que tienes ya aquí delante Destruiré cualquier oportunidad Que tengas De convertirte en artista Madarame Madarame Lamentarás el día En el que Te atreviste a desafiarme Para siempre Vuelve aquí Oh no Protagonista ¿Por qué tienes las manos En los bolsillos Cabrón? ¿No ves que se os está Escapando el jefe? Que se os está escapando el jefe Que me vais a hacer esperar Otro día Vuelve aquí El prota pasa de todo ¿Quieres luchar contra el jefe? Cuanto antes lo hagamos Antes no lo quitamos del medio Si sabes que tendremos que luchar Por cualquier excusa Kitawa-kun ¿Por qué no puedo moverme? Es Es el guion No puedes hacer nada Es exigencias del guion Lo sentimos mucho Escucha Estás totalmente Agotado No podrás hacer mucho Incluso aunque quieras Vaya una desgracia Que somos Aún quedamos cuatro Que podemos hacer cosas Y el límite del equipo Son cuatro ¿Qué tal si vamos a por él? Venga Solamente Escúchale Escúchala Hazle caso Ya lo sabías Durante un tiempo ¿Verdad? No soy un ignorante Gente extraña Ha estado viniendo Durante años Y el plagio Era un asunto De cada día Pero ¿Quién querría admitir Que el hombre Que le deben tanto ¿Quién querría admitir Que al hombre Al que le deben tanto Estaba haciendo Unas cosas tan terribles? ¿Por qué no te fuiste Kitagawa-kun? Bueno Él es el que pintó El Sayuri Y por encima de eso Le doy una gran deuda Bueno Él es el que Él es quien pintó El Sayuri Además Le debo Tengo una gran deuda Con él ¿Qué decir? ¿Por qué te crió? Nunca conocí a mi padre Me dijeron Que mi madre Me crió Por su cuenta Pero murió en un accidente Cuando tenía tres años Ahí es cuando Sensei Me acogió Oí que ayudó A mi madre Mientras todavía estaba viva Oído Padres muertos Estupendo Ya empezamos Para ser honesto Tampoco recuerdo mucho Sobre mi madre Hice todo lo que pude Por Sensei Pensaba en él Como en un padre Pero cambió Y pensar que trataría al Sayuri La misma fundación de su arte De esa forma Te ha pasado mucho Te han pasado muchas cosas Cuando mencionaste el plagio En el fondo Sabía que tenías razón Por eso es por lo que tan vehementemente Lo negué Estaba simplemente huyendo De la verdad Lo siento Eh, no te preocupes Lo entiendo Ha ocurrido Y ocurrirá Ocurrirá Mucho Pero sí La gente lo de huir Y buscar la verdad Y todo eso Nos encanta Siempre Así que entenderlo Lo entiendo No es nada nuevo Lo entiendo Así Estoy agradecido Por la oportunidad De enfrentarme A lo que he estado negando Todo este tiempo Eres demasiado serio Por eso siempre Te quedas Estás atrapado En tu propia cabeza Mira a mí Yo solamente voy A donde me lleva la corriente No, de verdad ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Dónde vas a vivir ¿Dónde vas a vivir y eso? No sé Mi casa está ocupada Hay un gato No lo sé No podemos evitar El hecho de que Madarame Se haya ido Y haya cambiado Que haya cambiado Simplemente Pero podemos cambiar Su corazón Actitud Percepción Podemos hacer Que pague Por sus crímenes Eso me recuerda Mencionaste algo Sobre un cambio De corazón Antes Sí Es un cambio De percepción De actitud Se entiende mejor Que cambio de corazón Que no tiene sentido En español Pero bueno Bueno, sí Una operación Pero O sea Cambiar el corazón Se puede Es un trasplante Pero es complicado De todas formas Y no es eso ¿Has oído los rumores? Aquello sobre los ladrones Fantasmas Que roban corazones No Por favor, no ¿Si lo has oído? Bueno, sí Serán noticias un montón No me digas Oh, mierda Aprende luego Tenemos que dispersarnos Venga No me vengas Ah, no Pensaba que Le iban a entrar Dolores de cabeza Otra vez ¿Cuándo me han cambiado Las ropas? ¿Te das cuenta ahora? ¿Te acabas de dar cuenta Ahora de eso? ¿Podemos escapar Mientras hablamos? Dejarlo para luego ¡Vámonos! Y hubo una persecución Con los policías Pero el caso Es que me obligan A perder otro día Lo cual no me entusiasma Ya, venga A perder días Como si fueran gratis Ya veo Ya veo Botón equivocado Y ahora voy Paso dos cosas a la vez Y por eso Y como causa de ello Ese profesor de educación física Tuvo un cambio de actitud Los ladrones De guante blanco Que roban corazones Y pensar que realmente existen ¿Has cerrado la ¿Has cerrado la cremallera Al gato Que no puede respirar? Por Dios Protagonista Estábamos justo aquí Delante tuyo Tampoco tan delante ¿Es tan difícil de creer? Ah no Los ladrones Fantasma Están aquí Justo delante tuyo Ahora mismo ¿Es tan difícil de creer? La bolsa se mueve Se tiene que estar Asfixiando el gato Que le ha cerrado Por completo la cremallera Maltratador Le quiere matar Yo también quiero Pero vamos Con cariño Y sin que se dé cuenta No así con tortura ¿Es tan difícil de creer? Pues hombre La verdad es que sí No te creo No hay necesidad De que el sentido común Me ciegue Después de ver un mundo Como ese Ya lo que pasa Es que no descartes Del todo el sentido común Te podría venir bien De vez en cuando Como por ejemplo Para dar la vuelta Por la hierba En lugar de desactivar Los láseres Y hacer una escena ridícula En la cual te hemos arrastrado A esta cosa Por cierto Hablando de todo un poco Te quieres unir a nuestro equipo Porque si no A lo mejor sabes Quienes somos Y eso es malo Pero sí El sentido común Es bueno y eso Así que Tu plan con Madarame Sensei Con Madarame Es forzar un cambio De actitud ¿Verdad? Dejarme que me una Como miembro De los ladrones Fantasma Podrías refererte A nuestro nombre Pueces tercero Con lo cual Si somos Pueces tercero Un Un Goemon Ishikawa Un Goemon No nos viene mal No te voy a mentir Si hubiera Solamente necesitamos Alguien que Pueda disparar rápido Con un revólver Y ya tenemos El equipo completo Montado Gato Tú sabes Tú Yusuke no Tú llevas escopeta Si me hubiera Enfrentado a la realidad Antes Esto podría haber sido Evitado Deb Tengo que ponerle fin A esto Por el bien De otros Cuyos futuros Como artistas Han sido robados También Eso Es la cosa Más cívica Que puedo hacer Por el hombre Que fue De alguna forma Mi padre Cívica Podemos no hablar Tan alto Hay gente Detrás Escuchando Parece bien Y vamos a encargarnos De Madarame De todas formas Puede abrir La bolsa Del gato No pasará entonces La crueldad Es divertida Incluso entonces En este caso Puede que Tenga un Puede que Tenga una Desconexión Mental Es como que Un ataque Puede que Tenga un ataque Vea Que se le va a hacer Si la fastidiamos Tenemos formas De prevenir eso Pero no son Del todo A prueba De fallos ¿Recuerdas como lo mencionamos De camino para acá? No Madarame Madarame es un hombre Que tiene el mundo Del arte Bajo su Dedo Bajo su Yugo Digamos Que lo controla Tiene conexiones En demasiadas Organizaciones Si alguien como yo Sube Dice su opinión Será Será Descartada Será Ignorada No tenemos más opción Que esto Kitagawa-kun Kitagawa-kun Es un trato entonces Tenemos un nuevo miembro En The Phantom Thieves Tenemos un nuevo miembro Voy a hacer tercero Ahora Espero que nos llevemos bien Yusuke Será mejor que nos retrases Oye Todo el tema este De la desnudez ¿Dónde ha quedado? Lo haré lo mejor que pueda Bienvenido a bordo Simplemente no nos traiciones Oh Y nada de cuadros desnudos Nada de desnudez Y eso Aunque bañador sí Y traje de mamarracho también Que casi es peor Que la desnudez En serio El traje ese El traje de Anne Es que el bikini Es menos ridículo Que el Que el traje de desnudez Que el traje de Los combates normal Es lo que Es curioso De todo el asunto Pero si Ah Nada de No cuadros No dibujos Oh Así que todo eso Era un plan Es bastante atrevido Takamaki-san No fue mi idea Fue la suya No fue mi idea Fue la suya ¿Qué otra cosa suponía que podíamos hacer? Aparte de obligar A una compañera A una compañera A que se desnude Efectivamente Eh Es culpa suya Por estar todo el rato insistiendo Con lo del Posar desnudo Aunque aún no me he rendido Con eso Sin embargo Réndete Déjalo Oh Eso me recuerda Me pregunto Qué está pasando Con el auténtico Madarame Yusuke y yo Estábamos en una situación Bastante Comprometida Pero también lo ha dicho Como bastante ajustada Nadie ha aprovechado La oportunidad Para sacar de contexto La frase Gente Tienes que estar más despiertos Que se os ve dormido Gato Yo que sé Alguien Ryuji En realidad Contacté con él Antes de que vinieramos para acá Cree que Cree que Continúe persiguiendo Takamaki-san Y justo como todos Explicaron Parece que No sabe nada De su shadow Y justo como todos Como me habéis explicado Parece que nadie Sabe nada Sobre su sombra ¿Qué dijo? Estaba quejándose Con la compañía de seguridad Como no han podido atrapar Ni siquiera Una chica de instituto Sin embargo Todavía está furioso Al respecto Y dijo que va A tomar acciones legales Contra todo el mundo Así Que la fecha del límite No cambia Wow Habla Y hablar De estar completamente En guardia Acciones legales? Está actuando De forma demasiado Desesperada Tal vez todavía Tenga más secretos Si fuera a actuar Sería después De que se acabe La exhibición Cualquier escándalo Durante el show Sería su pérdida Justo cuando Justo cuando Justo cuando pienso Que se ha acabado La charla Sobre Sobre posar desnuda Cuando creo que se ha acabado La charla Ocurre esto Tendremos que forzar Un cambio De actitud Antes Antes de entonces Si queremos Evitar toda esta acción Legal Básicamente La fecha No ha cambiado Parece que nuestro plan Debe ser cumplido Mientras la exhibición Todavía está abierta Por cierto ¿Qué es esto? ¿A qué te refieres? ¿Al gato? ¿A la cafetería? ¿Lo que estamos bebiendo? Ah Un gato Pero está hablando ¿Tienes algún problema Con eso? No En realidad no ¿Por qué no? Está en una Onda De percepción Distinta Que otra gente ¿Deseas dibujarme? Se ve mejor que saques Mi mejor cara En ese caso Pero ¿Ya está desnudo Como plus? Se lo está pensando ¡Ey! No me toques como No te está tocando Ah Tienen una Esta para llamar al Estaba pensando En Pedir Eh Judías negras ¿Gelatina De judías negras? Ni idea Apuesta que Se le ocurrió eso Por lo del gato negro No No he traído nada de dinero Ah No importa Solamente es raro Pagas tu one O el gato Que seguro que me roba dinero Se ha traído el live stream A mí me ha ido bien todo el rato Se supone Espero que no estés Haciendo De las tuyas Que no estés haciendo nada malo No se te olvide que todavía estás Bajo un periodo de prueba ¿Lo entiendes? Un paso en falso Y estás acabado Gracias Ollero Siempre tus palabras de confianza Me levantan la moral ¿Qué hay de malo? Sobrecambiar los corazones De los criminales Estamos haciendo lo correcto Tú cállate gato Todavía no estoy seguro Que seas proyecto de mi imaginación Acciones legales Esto no es divertido Suena problemático ¿Por qué? A todo el mundo le encanta ir a juicio No, tío Estás bajo un periodo de prueba Esto no es más que problemas Sí, suena problemático Si la policía oye algo sobre esto Se pondrán en contacto con la escuela Te expulsarán Nos expulsarán Seguro esta vez La escuela debería ser el menor de tus preocupaciones Acabarás arrestado Entrada Entrada Sin permiso Difamación Hombre, teníamos permiso Para que entraras tú Fuiste tú la que entraste Supongo que eso realmente ¿Qué difamación? Si hubiéramos sacado fotos de los cuadros Esto no hubiera pasado Supongo que eso significa Que realmente no podemos Permitirnos cagarla esta vez Ni la otra tampoco Pero bueno Sí, a partir de ahora Esto es A partir de ahora Eso es lo que realmente importa Hagámoslo Tenemos que cambiar su corazón Antes de que presente cargos Intenta centrarse en ese problema por ahora Y, sobre todo Hoy te vas a tener que ir a dormir temprano Como siempre Jódete Podría haber visto la televisión ayer Seguro que hubieran dicho algo de De lo del detective misterioso ese Si Pegas un puñetazo a alguien y le duele Comites Si cometes Acresión Corporal Considera estos dos casos ¿De qué estáis hablando? Cortarse Corte de pelo Sin Consentir O utilizar Ruido para causar estrés O para causar Molestia ¿Cuál de estos dos Se considera un caso de De daño corporal? Tú seas el juzgado Que te corten el pelo O utilizar ruido para causar Esto No sabía que había un concurso en la tele aquí No A veces miro la tele Pero es la primera vez que veo estas frases Daño corporal Sería que te corten el pelo Madreta sea ¿No? Si vuelves a alguien loco ¿El pelo no se considera parte del cuerpo? Pensaba que sí La respuesta correcta es la B Que hacen ya He contestado yo Tardáis mucho Si vuelves a alguien loco Con ruido Eso es daño corporal No tiene mucho sentido Si Interrumpe las funciones corporales Cuenta como daño corporal Incluso si no hay contacto físico Ah pues mira que bien Si le rompen los tímpanos A alguien con ruidos intensos El pelo vuelve a crecer Así que no cuenta como una herida Ya pero si te haces un corte Se sana también Al cabo del tiempo Y eso es Una herida ¿Verdad? Eso sería caso de asalto No Daño corporal Mira sabes que Ah te has equivocado Supongo que pueden ser bastante No sabía que había Es la primera vez que veo Que haya un concurso en la tele Y puedas elegir Pero bueno que más da Un concurso hay cada ciertos días Es que como en la tele Son cosas muy genéricas A veces no la miro Y ya está Lo importante es que No me van a dejar subir Hasta arriba Porque voy a guardar Y lo vamos a dejar aquí Y el próximo día Tenemos un Yusuke con nosotros Puede que Yusuke Pero el caso es que No me van a dejar nada más Hacer esta noche Así que Lo dejo por hoy Y mañana Lo que falta del templo Y El jefe Y enviar la tarjeta Y perder más tiempo Probablemente haya algún otro evento Pero Pero bueno Que lo dejamos Aquí por hoy Y mañana En Twitch Y en Youtube En el live stream Vamos Completamos lo que falta del templo Ahora con un Yusuke Y puede que el gato Nos haga perder más días Solo por vicio Venga vamos a perder otro día Otro día más Pero ahora sí En un solo día Hay que llegar hasta el final Porque Ya me han cortado prácticamente Por la mitad del templo Automáticamente Con los eventos estos Así que el resto del tirón Con sus SPS Los que pueda Y sus refrescos Y no voy a poder hacer más café ni nada Pero bueno Ya está guardado Venga nos vemos Mañana En el live stream Y en Youtube Pues cuando se quiera subir Probablemente mañana también Venga Adiós 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 Mira puedo hacerlo con el ratón Se ve ratón No se ve ratón No se ve ratón Adiós Venga Adiós 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 Adiós